Música ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Aquí estamos nuevamente con nuestro segundo programa de Gerga Jarocha Saludo a mi compañero Francisco Medina Palmeros Y a sus órdenes Norberto Hernández, servidor y amigo Bueno pues el tema de hoy Aunque nadie nos vea ni nadie nos lea Pues estamos más entusiasmados que nunca con este segundo programa En el que abordaremos el tema del municipio de Úrsula Galván El cual ayer adelantamos algo diciendo que el año 2018 Fue un año de conflictos internos entre la comuna Y que se corona con un informe poco veraz Que no fue mucha gente de la sociedad entusiasta para ver qué le informaba a su gobernante No, más bien se vio gente acarriada, gente que iba a echarles porras Había muchos trabajadores del municipio En fin, que dejó mucho que desear este informe Y una de las cosas que más sobresalen en este informe Es que un día antes del informe Los señores regidores no sabían que se iba a informar Esto nos habla de una desorganización absoluta, Paco Porque, bueno, para hacer un informe Pues se necesita la intervención de los directores Los regidores que son los ejecutores de los acuerdos por Cabildo Los regidores que son los encargados de ver que se dé cumplimiento A esas actividades que salen a través del Cabildo Y bueno, el resultado lo tiene que dar el alcalde Que hace un resumen con todos ellos Pero la anomalía principal en esos momentos Fue precisamente que ningún regidor sabía de qué se iba a hablar un día antes Un día antes lo cita a sesión de Cabildo Y les informa, yo supongo, que les informa qué es lo que van a dar de informe Y entre otras cosas, pues parece ser que estaban muy a disgusto Por esas medidas del señor alcalde Enrique Benítez Y que al parecer no iban a aprobar el informe Pero bueno, le cedo la voz a Paco Él va a ser el vocero de los análisis periodísticos que hicimos entre la gente Para dar a conocer a ustedes cuál es el panorama Y no sé qué esperemos para este 2019 Paco, qué tal, pues, qué bueno El segundo programa, Paco Gracias hermano, buenas tardes a todos los que nos ven, ¿verdad? Mira Norberto, hemos estado muy de cerca Sobre la problemática que viven los galvanenses Y digo los galvanenses porque al final de cuentas Todo este caos, toda esta crisis Toda esta situación patética, crítica De pena ajena En la que incurre el presidente municipal Peleado por su cuerpo de inicio Al final de cuentas, al final del día Al que le pega es a los galvanenses La verdad que dan pena ajena En la forma en que están gobernando Gobernando entre comillas Porque en realidad no se le ha visto mucho A esa administración Emanada del Partido Acción Nacional Un cuerpo edilicio plural Con un regidor primero del Movimiento Ciudadano Con una regidora del PRI Con un regidor del PES Pero las cosas no las han hecho bien El año pasado, como bien lo comentas De acuerdo a la ley orgánica del municipio libre Para declarar un recinto oficial En donde se va a dar el informe municipal Esto se debe de hacer, Norberto De acuerdo a una sesión de cabildo Sin embargo, el brillante presidente municipal José Enrique Benítez Ávila Por sus pistolas Decidió él Que se hiciera en el salón social de Sempuala Un salón social, por cierto Remodelado en el último año Y en los últimos meses De la administración anterior Que encabezó el famoso Musa Entonces, los señores ediles Dando muestras de ignorancia También acerca de lo que dice La ley orgánica del municipio libre No dijeron ni pío Finalmente se hizo allá el informe Un informe que dijeron en un principio Los ediles Y te digo porque yo por ahí cuestioné Investigué Dijeron los ediles que no iban a asistir Yo no sé si de última hora Les metieron un calambre Y finalmente dijeron Sí, sí vamos Pero dijeron vamos a ir Pero no le vamos a aprobar el informe Luego que no Que sí le aprobarían el informe Al alcalde plagado de mentiras En toda la extensión de la palabra Porque el alcalde Norberto A todos los Quienes nos ven Les choriqueó Les hizo teatro Ahí en presidencia municipal Uno más Se puso triste Se le escurrieron las lágrimas Y les digo que él estaba muy enfermo Que él se sentía muy, muy enfermo Muy grave Y que no fueran malitos Que le aprobaran su informe Que él ya quería trabajar bien Que él ya se quería dejar de chingaderas Que iban a trabajar bien ya Iniciando 2019 Entonces Los señores ediles Se tocaron el corazón Una vez más Y dijeron Oca Va para adelante Vámonos Y finalmente le aprobaron Su informe En la Vox Populi De los galvanenses Escuché Que así sería el cañonazo Que les dieron Que les dieron a los ediles Para que le aprobaran En su informe Los ediles A mí Los entrevisté Por separado Y me dijeron Que ningún cañonazo Que simple Y sencillamente Querían la buena marcha De la administración Y que estaban confiando En la palabra Del presidente municipal Y resulta Norberto Que ha iniciado 2019 Y el desgobierno Municipal Que prevalece Ahí en Úrsulo Galván En el municipio En la cabecera municipal Se repite la historia Norberto Mira El año pasado A inicio del 2018 Recordarás Que el alcalde electo Que era José Enrique Benítez Ávila Enfermó Y estuvo muy grave Hospitalizado Allá en Veracruz Que incluso Le fueron a tomar La protesta El día 1 de enero O el 31 Algo así De diciembre Del 2017 Le fueron a tomar La protesta Al hospital Se hizo a la faramaya Se hizo el show Y todo el mundo dijo Ay pobrecito Mira pobrecito El alcalde Que buena gente Son los ediles Pasaron los meses Después regresó El alcalde Había quienes decían Que no Que ese señor Ya no regresaba Que estaba muy enfermo Y que pues seguramente Expiraba Aunque se oiga fuerte Finalmente el señor Regresó A presidencia municipal Y regresó Fuerte Muy fuerte 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 Políticamente Hablando Con una rufla De asesores Que lo Hasta ahora Lo han mal asesorado Porque hasta El más neófito Hasta el más Ignorante De los seres humanos Se dan cuenta Como esta clase De personas Que le rodean Lo único que han hecho Con el señor Que seguramente Pues debe de ser Un buen hombre En términos generales Pero pues se ha dejado Malear Por toda esta rufla De cabrones Entonces Empezaron los pleitos Empezaron los pleitos Se vinieron en denuncias En demandas Fue un escándalo De primer nivel Un escándalo Fuera de serie Los que vivieron Los galvanenses Algunas personas Por ahí Encabezaron Movimientos Decían Que se iban A crucificar En el palacio Para que se cambiara Que querían Consejo municipal Bueno Fue una serie De desmanes Que reitero El pueblo De Galván Sufrió las consecuencias Y las sigue sufriendo Llegaron a Pinal A diciembre Donde no hay obras No hay nada Habrá alguna Por ahí Quiquiris Como acostumbro decir Pero a final de cuentas Le aprobaron Su informe Al alcalde Hoy estamos Iniciando 2019 Y ese señor Que les prometió A los ejiles Que ya Iba a cambiar Y que entrando 2019 Todos los forasteros Se iban De la nómina Municipal Que él Iba a despedir Resultó Una falacia Otra tomada De pelo A los regidores No Resulta De que este señor Se repite La historia Del 2018 Entra el año Enferma Lo acaban De operar Ayer Antier Tengo entendido Lo operaron Al parecer De una pierna El señor Está convalesciente En su casa Ya Se tiende Que regresa Ya por el día 23 25 De este mes Esos hijos Galvanenses Se vuelven A quedar Sin alcalde Pero lo peor Que sigue En sus prácticas El alcalde Ayer Convocó A todos Los directores De área El director De no sé qué El director Municipal De no sé qué Aquel que llegó Primero como asesor Del alcalde Luego se fue Como director Del DIF Municipal Y ahorita Está de director De no sé qué Un cargo inventado Hablando específicamente Del licenciado Miguel Ángel Ortiz Solano Ex director De la Comisión Municipal De Agua Potable Y Sareamiento De la Antigua La administración De Felipe Mineiro El señor Los convoca A los directores A través de una circular Y les dice Que hoy A las 2 de la tarde Deberían de reunirse Ahí en Palacio Este Para tratar Asuntos relacionados A cada una De las áreas De estos directores Pero minutos después O horas después Cambia de proceder Y dice No señores No es en Palacio Va a ser en la casa Del presidente Municipal En Zempuala Hoy Repito Hoy es miércoles Hoy miércoles Hoy miércoles A las 2 de la tarde Entonces Enrique Benítez Ávila En medio De su enfermedad Y que está Demostrando Que no está apto Para gobernar El señor Porque está enfermo Y porque Quienes manejan La administración Municipal Son los asesores Con un cuerpo De inicio Que si bien es cierto Ha elevado la voz Parecerá ser Que están dormidos No sé si no lean bien La ley orgánica Del municipio No sé A lo mejor Ni se la saben Ni le han brincado Por ahí Pero Esta es una obligación Que tienen Tengo entendido Que ellos han Este Hecho sus denuncias Después de que El alcalde Los ha denunciado Incluso ese día Que se reunieron En diciembre Antes del informe Y que el alcalde Con su carita de muspio Les dijo Que ya iba a cambiar 2019 Y que todo iba a marchar Bien por el bien De los galvanenses Pero que le aprobaran El informe Los ediles Regidores y síndica Le dijeron Que él Había iniciado La guerra Y que si él Quería que marchara Bien las cosas Y que ellos Le aprobaran Que retirara Las denuncias En la fiscalía Especializada Y en los diferentes Dependencias Que hay allá En gobierno Del estado Y Jalapa Específicamente Y que adelante Y él les dijo Que sí Él les prometió Que sí Mas resulta Todo lo contrario Inicia 2019 El municipio De Úrsulo Galván Igual que el 2018 Y no me cabe La menor de las dudas Que este 2019 Va a ser Igualito Que el anterior Y se la van a llevar En pleitos Y mira Aunado a esto Creo que viene Peor este año Y te voy a decir Mis razones La primera es Que en el informe Se habló De obras terminadas Millonarias Y muchas de esas obras Nos hemos dado cuenta Cuenta Que ni están terminadas Ni que han de ver Costado Lo que el informe dijo Entonces Efectivamente Este año Inicia como el anterior Sin alcalde Con el alcalde enfermo En cama Nuevamente Empieza este año Segundo año De administración Sin alcalde Y con el alcalde En cama Dos Lo peor Es que En el 2018 La gente Estaba esperando Algo De su De su Administración De la administración De su gobernante De su alcalde Hoy Sabemos Que no hicieron nada No hicieron gran cosa No cumplieron Las expectativas De la sociedad De Úrsulo Galván Y Si tienen encima El pesar Del informe Millonario Que Deja mucho que desear Eso ya Inicia El año Con algo Más a su En su contra Creo que Esto es digno De comentar Tenemos por ejemplo El puente Ese Puente Tradicional O histórico Que atraviesa El río Actopan Pues lo vemos Sin terminar ¿Cuánto Costó? Hablan de varios Millones de pesos Si Norberto Ese puente Colgarte Que atraviesa El río San Carlos O el río Actopan Allí en la cabecera Municipal Lo evaluaron En un millón Seiscientos cincuenta Mil pesos Pero resulta De que No lo han terminado Y Las Los trabajos Que se hicieron Al mismo Pues hasta El más Ignorante Ve que No cumplen Con los estándares De calidad Que realmente Deberían De cumplir De acuerdo Al costo De su Mantenimiento De restauración A los cables Acerados Que sostienen El mismo Solamente Lo fijaron Lo fijaron Y les echaron Un spray Ahí Color plateado Ahorita Ahí está Ahí está El puente Pero no Tiene La tela De malla A los alrededores Entonces Hasta que No haya Un accidente Ahí Van a tapar El pozo Ya Ya se ha dicho En diversos medios De comunicación Que eso representa Un grave peligro La gente En Galván Se pregunta En que Habrán Invertido Los más De 60 Millones De pesos De presupuestos Del año Pasado Norberto Inicia Una administración Otra vez En su segundo Año De manera Caótica De manera Patética Pero ahora Les autorizan 82 millones De pesos A ejercer En cuenta Corriente Gasto Corriente Obra Pública Todos los Trabajos Con todo Lo que Este Abarca La La buena Marcha De una administración Les autorizan El 30% Más Del presupuesto Del año Anterior Entonces La gente Se pregunta Galván Dónde Va Y dónde Irá Para Pero yo Les preguntaría A los galvanenses Por qué Siguen Dormidos Igual Que en el Municipio De La Lengua Solamente Se hace Guerra Digital Solamente Somos Revolucionarios Por Facebook Pero nadie Toma la Bandera Nadie Hace Nada Yo me acuerdo Cuando iniciaba Yo En esta Actividad Yo me acuerdo Que Algunos Exalcaldes De hace 20 30 años Atrás Les llegaron Van a hacer Severas Manifestaciones Allá En Galván Incluso Por ahí Ya no me Tocó Ver esto Me dicen Que por ahí A una Conocida Funcionaria Municipal En Galván Ya hace Sus buenas Décadas Atrás La pasearon En burro Entonces Yo no sé Qué está pasando Hoy en día Con la ciudadanía Que simple Y sencillamente Se queja Pero no actúa Se queja En corrillos Con la gente Entre la gente Pero no enfrentan A su autoridad No ha entendido Que ellos Con su sufragio El día de la elección Eligieron a esas autoridades Por lo tanto Deben entender Que son trabajadores De la sociedad Del pueblo De la comunidad Por lo tanto A un trabajador Se le exige Que cumpla Debidamente Con las actividades Que tiene asignadas Y en este caso Parece ser Que no se entiende eso Que el Cuerpo edílico Que está allá Son los reyesitos Que todo lo ordenan Todo lo dicen Y todo está bien No señores Galvanenses No señores Tienen que sacar La casta E ir a reclamar Ahí A las oficinas De gobierno Y digo A oficinas de gobierno Porque ya Quitémonos Esa costumbre De decir El palacio De gobierno Allá no vive Ningún rey El palacio Era de los reyes Ahí son oficinas De gobierno Donde trabajan Gente que está Trabajando Para la sociedad Gente que tiene Que cumplir Con determinadas Obligaciones Y si no Si no pueden Y si no quieren Pues que se vayan El caso es Por ejemplo Bien lo decía Paco Este señor Enfermizo Que no tiene Capacidad Que todo lo deja A los asesores A los mal asesores No tiene capacidad De gobernar Pues que se vaya Debe haber una persona Capaz en Galván Que pueda manejar Esta administración Que tanta falta Le hace Al pueblo De uso de Galván Insisto Les toma el pelo Es muy hábil Es muy zorro Es muy vivo O de plano Es un títer De 100% Que se deja Mangonear Por Por La rufla De De asesores Que tiene ahí El alcalde Yo he oído Hablar Mucho Yo escuché Mucho hablar De Enrique Benítez Y todo el mundo Dijo Enrique Benítez Es un hombre Bien intencionado Enrique Benítez Es un hombre noble Enrique Benítez Es un hombre Puro corazón Enrique Benítez Es un hombre bueno Carajo Carajo Ya ni la friegan Entonces Los asesores Que se han aprovechado De ese buen corazón De esa nobleza Y lo han maleado Tanto Que al pobre Lo hacen Como quieren Fíjate Norberto Que tan mal están En Úrsulo Galván Que hasta Se tiene A un individuo Ahí de nombre Oscar Viveros De tesorero municipal Usurpando funciones Norberto Usurpando funciones Habían corrido También al secretario Del ayuntamiento El alcalde Y su séquito Y bueno Finalmente Ya reingresó El originalmente Secretario del ayuntamiento Que fue puesto Por el cabildo El licenciado José Alberto Moctezuma Domínguez Parece Ya regresó Ya ahí está Ahí Ya bajaron A Verónica Otra vez Verónica Sigue haciendo La función De asesora De usos múltiples Ahí Pero sin embargo No hacía El tesorero El tesorero No está manejando Recursos Millonarios Millonarios O sea No está manejando Cien, doscientos mil Dos mil pesos Y usurpando funciones Entonces ¿Dónde están los ediles? ¿Por qué no se fajan los ediles? El alcalde les prometió Que entrando el año Lo iban a remover Al tesorero Hasta ahorita Ya pasó una semana Una primera semana De trabajo Trabajo entre comillas Porque si Y seguimos insistiendo No vemos nada Y pues nada más Nada Entonces ¿Qué mal están los albanenses? ¿Qué estarán pagando los albanenses? Pues alguna Alguna pena Un Enrique Bien intencionado Señores En la administración pública No se necesitan Esas características Se necesitan Otras características Como es Personalidad Criterio Carácter Conocimiento Ganas de servir A su pueblo No la nobleza No el buen corazón Eso es para otras actividades En una administración Se tiene que tener Conocimientos Deseos Amor por su pueblo Por su gente Por su tierra Ver cómo superarse De alguna manera Crecer ¿Cuántas veces, Paco? No hemos comentado Cuando hemos salido De este municipio Nos topamos con municipios Que antes estaban Muy deteriorados Y ahora los vemos Con bonitos parques Calles alumbradas Calles adoquinadas En fin Hemos comentado Hasta el cansancio Cuando hemos estado En otros municipios Cómo han avanzado Cómo se ve Que la administración De ahí Tiene amor Por su terruño Por sus paisanos Por su gente Y han sacado a flote Lo que es Desde hace 18 años Úrsulo Galván Y la antigua No han modificado Su aspecto En lo más mínimo Si acaso La modificación Ha sido En deterioro Eso No nos cabe La menor duda Y lo hemos hablado Hasta el cansancio Nos da Tú me lo has Expresado De esta manera Me da tristeza Ver a mi municipio Tal Como siempre Sin adelanto Sin limpieza En la antigua Se remodeló El parque Y esa fue La gran cosa Fuera de eso ¿Qué modificaciones Tiene este municipio? ¿Qué modificaciones Has visto En el sur Creo que esa Creo que esa característica De la nobleza De la bondad Del buen corazón Yo creo que esa característica No creo Es Esa característica La debe de tener La parte más sensible De una administración Municipal Que es el DIF Sin embargo En el DIF De Úrsula Galván También Se cuecen habas También se le quiza Parte Con la señora Que está ahí Al frente Tengo Documentos Donde la señora Ha metido Facturas Norberto Oye En una sentada En una sentada A comer En un restaurante Por muy lujoso Que sea Norberto Dos personas Podrán consumir Diez mil pesos De alimentos Pregunto Por favor Ahorita Llegó el día De Reyes Y se metió Una factura Casi cercana A los sesenta mil Pesos Por objeto Para los niños De Úrsula Galván Seguramente Una factura Por cierto De una casa comercial Muy famosa De ahí De Jalapa Propiedad De un Diputado federal Senador Algo así Seguramente Lo conocen Seguramente Esos juguetes Dejan de ser Muy finos Los que llegaron A los niños Si La factura Ya está En la tesorería O sea Son buenos Para meter Y meter Factura Yo no estoy diciendo Que no se les dé Juguetes Un apoyito A los niños No, no, no Pero inflan Las cosas Norberto Si, si, si En perjuicio De la población Insisto Y subrayo Pueblo Dormido Entramos a la cuarta Transformación Tanto a nivel nacional Como a nivel estatal Se habla de cero Corrupción Se habla de todas Estas cosas ¿Cuándo irá Llegar a los municipios? ¿Hasta cuándo Congreso del Estado Irá a tomar cartas En el asunto Sobre todo Lo que acontece En municipios Gobernados Por corruptos? Así es Ahora, bien Si no se quieren Parar en el municipio A reclamarle A sus autoridades Pues ahí está La legislatura Ahí está Un señor O una señora Diputada Que es la representante Del pueblo Que tiene también La voz del pueblo Y puede ir A revisar A auditar Este tipo De actividad De abusos Este abuso De una factura De 60 mil pesos Este abuso De una sentada De comida De 10 mil pesos Debe frenarse Y esto lo puede frenar Muy bien El diputado Que puede solicitarle A la autoridad competente Que en este caso Quizás sea el ORFIS Audite Y en su caso Tomar las medidas Preventivas Para evitar Que los 3 años Que les faltan De administración Sigan incurriendo En este tipo De prácticas Abusivas Lenonas Para el pueblo Y deteriorantes Para la sociedad Mi estimado Norberto Pues ya el tiempo Se nos vino encima Sí, sí, sí Qué rápido Nos come el tiempo Úrsulo Galván La Antigua Las Ovejas Actopan Cualquier municipio Da mucho De qué hablar Norberto Lamentablemente Y aunque les duela A los gobernantes Municipales Yo siempre Lo he dicho Que en un municipio Hay más malo Que bueno Quiere decir Sí Siempre Y eso no es de ahorita Eso ha sido De siempre Sin embargo Hay alcaldes Que se ponen La camiseta Y la sudan Rápidamente Te quiero decir Que por ahí Un alcalde Me dijo Que él En lo de los juguetes Se gastó 30 mil pesos Y yo quisiera Norberto Que te hubieras Dado cuenta Lo que yo Me di cuenta El jugueterío Enorme Que compró Con 30 mil pesos Este alcalde Vaya Impresionante El mundo De juguetes Que el alcalde Apoyó a su esposa Del DIF Para que los diera Con 30 Y acá en Galván Con 60 Y aquí también 60 Exactamente 60 Aquí en la antigua 60 Bueno amigos De las redes sociales Una vez más Les agradezco Su presencia Les agradecemos Su presencia En este programa En el que Nadie nos Pues ni quien nos vea Ni quien nos lea Pero bueno Aquí estamos Echándole muchas ganas Amigos Hasta la próxima Vamos por el 3 Hasta la próxima